ir a hacer recolección de basuras a las riberas, sobre todo por situaciones que han pasado y hoy una más de ellas, hechos violentos. Gracias, Eduardo, por la oportunidad, el saludo a la comunidad esmeraldeña. Realmente son acciones que ya rebasan la tranquilidad de la comunidad y como máxima o segunda autoridad de este cantón quiero expresar mi solidaridad con nuestros compañeros trabajadores municipales que el día de hoy han sido agredidos por un grupo de jóvenes que están al margen de la ley, donde no solamente les han robado, sino que también han puesto en peligro la vida de ellos. Porque un bien público que es el vehículo municipal, que es de todos los esmeraldeños, tiene alrededor de cinco impactos. En ese sentido, hay daños en el vehículo, pero los trabajadores han dicho basta, no vamos más, porque también ellos tienen familia, son seres humanos. Y en ese marco de cosas queremos pedirle a la señora gobernadora, al comandante de la policía, al propio, la inteligencia del ejército, de la marina, así que la policía no puede que interactúen o articulen entre ellos y puedan garantizarnos las actividades cotidianas. Mire usted, este tipo de acciones pone en peligro que la salud de más de 25 mil, 30 mil personas que vivimos en las riberas del río, porque cómo se le garantiza recoger los desechos sólidos allí. Eso va a ser un foco de contaminación. En este momento debe haber cualquier cantidad de basura en las calles. Los trabajadores no quieren ir. No es responsabilidad ya ahora de nosotros, sino que también de este grupo de ciudadanos. Por eso el llamado también a los moradores que podamos levantar nuestra voz y parar esta situación. Me recuerdo en la década donde habían las pandillas, cuando llegaban los trabajadores municipales a esos sectores, si habían enfrentamientos tanto de un lado como de otro, bajaban las armas y dejaban trabajar. Es decir, tenían el respaldo de la comunidad. Hoy esta gente no entiende eso, no quiere contribuir. Entonces le llamamos a quienes sí tienen la responsabilidad, señor comandante de la policía, para que actúen y nos garanticen, tanto a los trabajadores como a quienes vivimos en la ribera del río, realmente nos garanticen la vida. ¿Significa que la situación que sucedió el día de hoy no es un enfrentamiento entre bandas, sino más bien ya prácticamente robos y atracos a quienes hacen la recolección de basura? Había un enfrentamiento. O sea, ellos estaban haciendo su trabajo normalmente cerca a las cuatro esquinas por la cancha de fútbol. Tú conoces porque siempre han bajado a disfrutar del fútbol allá. Cerca ahí a las cuatro esquinas, en la prolongación de la calle 9 de octubre, de la 10 de agosto. Entonces allí es donde hay un enfrentamiento y luego terminan robándole a los compañeros trabajadores. Eso es lo que me han manifestado. Ellos se ligaron a sus celulares y en ese marco de cosas. Y muchos de ellos son trabajadores que viven en la ribera del río. Por ejemplo, el supervisor de esa zona vive en la ribera del río y otros compañeros viven en la ribera del río. Y sin embargo, no tuvieron compasión con ellos y le asaltaron a los compañeros. Cabe indicar que si no hay seguridad, no se presta oído por parte de los responsables de seguridad. En caso de Gobernación, Policía Nacional o Ejército, no se hará la recolección de basura en la ribera. Primero es la vida. Primero es la vida. Está de por medio la vida de nuestros compañeros trabajadores. Y expreso, reitero mi solidaridad, y no vamos a poder hacer la recolección de basura si la Policía Nacional no nos garantiza que nuestros trabajadores puedan hacer su trabajo sin mayores inconvenientes. También quiero hacer un llamado y una propuesta a la señora Gobernadora y al Comandante de la Policía. Con esfuerzo, yo era dirigente Marrial, pues, tú me conoces Osvaldo. Con esfuerzo, Minga, hicimos el UPC de aquí, en la bajada de la Juan Montalvo y calle Primera. Hicimos el esfuerzo, los moradores de Santa Marta 2. Ahí hay un UPC en la Isla Piedad, en la calle Quinta y Piedraíta. Ahí hay otro UPC. Habilítenlo, pues. Ábranlo. Ubiquen cuatro o cinco policías que en menos de dos minutos estarían en cualquiera de esos lugares de conflicto. Se llaman y pueden actuar, no solamente para reprimir, sino para el tema educativo. Mire, con los chicos, la policía, la policía comunitaria, hacíamos deportes, se hacían charlas, se hacían capacitaciones y las pandillas bajaron sus niveles. Y entonces necesitamos recobrar lo bueno, pues. Porque ese supuesto cuartel que hay aquí en la costeñita no nos sirve de mucho. Solamente sirve para ir a contar los casquillos, cuántos han disparado o cuántos han sido los muertos y para descontar. Mire lo que pasó el día de hoy. Entonces sí queremos que se replanteen algunas políticas para garantizarle la seguridad a los esmeraldeños y fundamentalmente a los trabajadores municipales. Perfecto. Perfecto.